Esta plaza la cuida el municipio de usted. Pero mira que bien, che. Cinco años después. Uy, no. Hola. ¿Dónde estás? Iba a jugar un partido con los pibes. ¿Me estás jodiendo? ¿No ibas a ir a buscar a la plaza el cumpleaños? ¿No era que te tocaba a vos? No, ¿te tocaba a vos? Yo no puedo ser la única que cuida la plaza. ¡Pero dejame vivir, loca!